Reporte oficial de Fundación Amenofis Para toda España, wey Soy una serpiente Con agente incierto, sí Soy una serpiente Soy reptiliano Me quiero ir del planeta Soy inmortal Soy una serpiente Soy reptiliano Me quiero ir de la Matrix Soy una serpiente Soy reptiliano Me quiero ir del planeta Soy inmortal Soy una serpiente Soy reptiliano Me quiero ir de la Matrix Y punto Los ácaros del pecho subieron a mi cuello Como un perro garrapatoso Es un verdadero asco Matando a los ácaros Regeneración No me estoy sacando esto del culo Pues no Culo, culo, culo Soy una serpiente Soy reptiliano Me quiero ir del planeta Soy inmortal Soy una serpiente Soy reptiliano Me quiero ir del La Matrix Y punto Los aliens no se animan ni siquiera a tocarme la p*** No Los putos aliens No a mi no, por favor no nos mates Los putos aliens Escupiendo sangre Los putos aliens Vomitan Virus, bacterias, gérmenes y hongos Están todos locos wey Es un verdadero asco Soy una serpiente Soy reptiliano Me quiero ir del planeta Soy inmortal Soy una serpiente Soy reptiliano Me quiero ir del La Matrix Y punto Realmente estoy criando plantas de marihuana Eso ya es una realidad inefable Eso es ciencia empírica Vamos a fumarnos un porro Soy una serpiente Soy reptiliano Me quiero ir del planeta Soy inmortal Soy una serpiente Soy una cobra Me quiero ir de la Matrix Y punto Los neutrinos Plonación Viajes en el tiempo Magia, brujería Teletransportación Platillos voladores Apocalipsis Rayos de la muerte Pero y si me muero Te resucito wey Te resucito wey Pero y si me muero Te resucito wey Soy una serpiente Soy reptiliano Soy reptiliano Me quiero ir del planeta Me quiero ir del planeta Soy inmortal Soy inmortal Soy una máquina Soy reptiliano Soy reptiliano Me quiero ir de la Matrix Me quiero ir de la Matrix Vamos, vamos Soy una serpiente Soy reptiliano Me quiero ir del planeta Soy inmortal Soy una serpiente Soy reptiliano Me quiero ir de la Matrix E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E Soy una serpiente Soy reptiliano Me quiero ir del planeta Soy inmortal, soy una serpiente Soy reptiliano Mando pa' mí Soy una serpiente Soy reptiliano, me quiero huir del planeta Soy inmortal, soy una serpiente Soy reptiliano, me quiero huir de la Matrix Soy una serpiente Soy reptiliano, me quiero huir del planeta Soy inmortal, soy una serpiente Puto Dalia, están todas locas wey Vamos a fumarnos un porro Vamos a fumarnos un porro